Estoy sintiendo tu perfume embriagado Bueno plantófilos, hoy un día más Es que huelen que es una maravilla Hoy un día más seguimos con el riego en plantas de interior En el otro día en el directo hablamos bastante Pero se han quedado cosas en el tintero que queremos Que terminéis de entender Para que así aprendáis a manejar bien el riego Sí, y alguna pregunta que se nos había quedado ¿Alguna pregunta podemos responder también? Bueno, esto no es en directo pero es live ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del otro día? Sí, teníamos una pregunta muy interesante Que hablaba de qué hacer cuando ya nos hemos pasado en el riego Sobre todo si trasplanto la planta Vale, bien Vamos a contestar a eso, venga He regado mi planta Recordar, riego en plantas de interior Muy importante ¿Y por qué? Porque según estas variables Que son las que nos van a ayudar a entender Cuando, cuánto y cómo tenemos que regar En el interior hay una variable que siempre está a la baja Y esa es la luz Ya hablamos el otro día que la luz en el interior Fijaros este dibujo más bonito me he hecho aquí María ¿Veis? La posición del sol, el tejado y por donde entra la luz Con lo cual ya sabemos que en el interior La variable luz siempre es más baja que en el exterior en comparación Muy importante Vale Entonces, nos preguntan Cuando tenemos una planta excesivamente regada Es mejor trasplantarla Vale Respuesta Sentido común Vale ¿Qué hace el trasplantar la planta si está con exceso de riego? Yo tengo una planta que está absolutamente llena de agua Sí Y si la, le voy a poner más sustrato alrededor A mi planta que está tan llena de agua ¿Creéis que ese sustrato va a absorber el exceso de agua de la planta? No tiene mucho sentido, la verdad No No Ahora vamos a hablar de qué hacen en caso de exceso Pero el trasplante Ya hemos hablado de las plantas que funcionan con energía Sí Y entonces, pues yo creo que le supondría hasta un gasto extra de energía El tener que explorar un suelo nuevo Aparte que es que no podía hacer nada Porque cuando hemos trasplantado, o sea, regado la planta en exceso ¿Qué ocurre? Que en este equilibrio del suelo, fijaros Muy importante El equilibrio del suelo Hemos desplazado prácticamente todo el oxígeno Entonces, ¿qué va a necesitar mi planta más que trasplantar? Va a necesitar oxígeno Y ahora daremos algunas pautas Vale, vale O sea, que contraproduce en total trasplantarla No No Vale Bueno Quería comentar hoy Para ir entrando un poco más en materia El otro día al final del vídeo dijimos Sí Que la mejor manera de regar las plantas de interior es regar y dejar secar Sí Vale Entonces, yo parto de este suelo bien equilibrado En humedad, en oxígeno Que está totalmente hidratado El volumen de suelo de mi planta Lo tengo totalmente hidratado ¿De acuerdo? Entonces Claro, la pregunta del millón ¿Cuándo tengo que volver a regar? Cuando se haya secado una tercera parte La mitad Dejar secar por completo Muy importante Y entonces aquí No hay una fórmula mágica Pero Si nos sirve mucho de ayuda El cuadro ¿Por qué? Vale ¿Cuándo tendría que volver a regar? En el caso de que tenga un sustrato totalmente empapado El siguiente regador Pues a ver La época del año Es muy importante ¿Por qué? Porque normalmente las plantas Empiezan a activar ya vegetar Y a demandar más cantidad de agua Cuando los días son largos Entonces diremos que un día largo Son Más de 12 horas De luz Es decir Ahora hoy que estamos grabando este vídeo Estamos en febrero Más o menos empieza a amanecer A las 7 y media A las 8 ya se ve Sí Y anochece a las 6, 6 y media Sí Con lo cual ¿Cuántas horas de luz estamos teniendo? Pues unas 10 9 y media Depende un poco de donde vivamos Entre 9 y 10 horas ¿Cuándo realmente mi planta? De luz suave De luz interior La que sea Ya pero Un día saldrá el sol No es la intensidad de la luz de verano Que es mucho más intensa Porque el sol es más fuerte Claro porque Eso también va relacionado Cuanto más largo sea el día Mayor intensidad de luz tenemos O sea Esta posición del sol No es lo mismo En el verano Aquí hay una luminosidad O sea hay mucha luz Intensidad de luz Exacto La luz se mide por una intensidad Y cuando es invierno Hay menos intensidad de luz Todo esto va relacionado con el número de horas Que tiene el día Vale Entonces a la hora de que la planta necesite Este más o menos activa Sí Esto importa mucho Ajá Y entonces es muy importante saber Que en el riego de plantas En el interior Sí Siempre es mucho peor El exceso Que el defecto Lo más importante Tener en cuenta Siempre Y esto porque es importante saberlo Porque esto nos ayuda a decir Si no sé cuándo tengo que volver a regar mi planta Yo la tengo bien regada Sí No sé cuándo la tengo que volver a regar Pero mi día es de menos de 12 horas Está en interior Todas las variables que hemos hablado Espeque, tamaño, todo eso Pero además La época del año Es de menos de 12 horas Sí Es mejor no regar Ante la duda No riego ¿Por qué? Porque si todas las variables Me indican que la planta No está necesitando gran cantidad de agua Claro Me va a dar más margen De error en el riego Vale Pero si el día es más largo Y hay más intensidad de luz Más horas Pues quizás Tenga que regar ante la duda Porque si se me queda seca También me va a sufrir Vale Como veis Vale No hay No hay No hay Sí No es una matemática Ya Es una relación Pero también el otro día Incluso hablabas sobre Que depende del género De la planta Necesita Efectivamente O sea Ya veis que En la pizarra tenemos todo La primera La más básica Que es esta La luz, húmeda, temperatura El equilibrio del suelo Sí Luego hablábamos Donde vivo La orientación La época del año Si es suculenta O sea Si es suculenta Si es suculenta Sabemos que tenemos Mucho más margen Y que una suculenta Puede estar completamente seca Y no tener daños ¿De acuerdo? Vale Vale Esto es importante Hermatizarlo Vale Que siempre El exceso Es peor Son más vulnerables Al exceso Que al deceso Pero hay algunas Que les A ver como lo diría A algunas plantas Les interfiere más esto Que a otras O sea Es peor Una gardenia Dejarla secar Que una maranta Vamos a ver Los síntomas De exceso de agua Y de falta de agua En la planta Suelen ser los mismos O sea Tú puedes encontrar Tu planta Completamente Con las hojas lacias Ya Pensar que está seca Y es porque está Excesivamente alargada Oh Vale Cuidado con eso Es cierto A tu pregunta Que hay plantas Que tienen la capacidad De recuperarse Muy fácilmente De la falta de agua Ajá Como podría ser Un spatifilium Como podrían ser Pues algunas variedades De begoñas Esto es Hay que irlas conociendo Gardenia Hasta que punto La he dejado secar Se me puede recuperar Muy bien Si la dejo mucho Se me van a A necrosar muchas hojas Sí Bueno Esto si queréis Pues podemos Hacer un listado De plantas más Pues que estaría Que se recuperan mejor Más fáciles que otras Sí Y luego indicar Las que Por ejemplo Sí Ya hablamos el otro día Que calatea Si la dejamos secar mucho Sufre muchos daños En las hojas Sí Si la dejamos mucho También Pero suele ser planta Que requiere tener Un mínimo De humedad aquí Vale O sea Digamos que hay plantas Con más requerimientos Que otras Os interesaría A lo que hablábamos Sí No sé dónde está aquí La especie Tercera fila Por ahí Especie no género Aquí Efectivamente Aquí Vale Como veis Todos los factores Que están aquí Sí Hay que relacionarlos Para saber Cuando tengo que regar Vale Y aprender de O sea Cuando tengo que regar Y saber Que si he fallado en algo Algo de lo que hay aquí No he hecho bien Vale Entonces Y no hay Yo qué sé Esta planta mediana La sacas Ves que está así Y le pones tanto Bueno mirad El otro día También nos preguntabais En el directo Sobre usar Los medidores de luz Lo de meter Un palito aquí Para ver la humedad Etcétera Esto mira Cada uno caga Lo que quiera A mí lo que me gusta Es aplicar El sentido común Vale Y si nosotros Aplicamos esto Sí No tenemos necesidad De usar ningún instrumental Vale Y así aprendemos Porque lo otro Ha pasado a veces Que nos han llegado consultas Por WhatsApp De que tenían Un medidor de humedad Metido en la planta Y marcaba regales Y se lo han cargado Por el techo de agua ¿Por qué? Porque el medidor estaba rato Entonces claro Si yo solamente Me fijo en el medidor Y no me doy cuenta Fijaros Un error muy común La Asociación Española Centro de Jardinería Hice un estudio Muy amplio Y según esta encuesta El 90% De las plantas De interior Mueren por exceso De riego Un error muy común Ver mi planta Con las hojas caídas Como si le faltara agua Y antes de mirar A ver si la tengo Muy regada o no Es volver a regarla Ya Con lo cual Estoy regando Sobre riego Patapús Patapón Se acabó la planta ¿Pero por qué? Porque no aplicamos esto Vale Cada uno Que utilice lo que quiera Lo que se trata Es de que Con 4, 5, 6 variables Muy básicas Sí Aprender a regar Claro Ya dije el otro día Que nos vamos a equivocar Claro que nos vamos a equivocar Si fuéramos todos Pues máquinas No seríamos humanos Ya está Vale Entonces Vale Lo que hemos hablado Matizando de lo del otro día Sí El exceso El defecto El día largo El día largo Que activa mi planta Y entonces empieza a necesitar Más agua Pero ¿Qué pasa? Que tiene la planta Un reloj interno ¿Qué sabe cuándo? Muy buena apreciación Además creo que la habéis puesto Por aquí Efectivamente Las plantas Las plantas Efectivamente Tienen un reloj interno ¿Por qué Cuando va llegando el otoño Y el día va siendo más corto Y las temperaturas bajan Las caducifolias tiran la hoja? Porque lo saben Ya está ¿Y por qué cuando viene el día largo Y la temperatura aumenta Empieza a brotar Y empieza a vegetar? Porque lo saben Porque tengo un reloj interno Que todo eso Lo voy Lo voy guardando Como en mi Si fuera un disco duro En mi base de datos Sí Entonces Hay épocas Vegetativas Que tienen demanda O sea Más demanda de agua Todas las plantas Hasta las suculentas Y otras que tienen menos Entonces Cuando dudo De si tengo que regar Si me sitúo Que estoy en época vegetativa Sí Vegetativa Perdón Vegetativa es activa Al revés Eso Es que nos da la sensación De decir Vegetativa está como un vegetal Lo pasamos a los humanos Y nos da la sensación De que está como Parada Eso es un error Que tenemos los humanos Es justo al contrario Ya lo hablé un día Vale Lo de decir que estoy En estado vegetativo Cuando la planta es Asombrosamente activa La pera El estado vegetativo Es que está En pleno Vegetar En la planta Se habla cuando Está creciendo Cuando está muy activa Vale 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 Entonces Día largo La planta Necesita más riego ¿Ve? Y en el día corto Necesita menos Vale Pero si fijaros Que siempre vamos A esta ecuación Luz temperatura Temperatura ¿Eh? Temperatura Día largo Más riego Porque hay más luz Más temperatura Día corto Y fijaros que en el verano El otro día lo hablé Sí Podemos tener Estas dos variables Muy altas Sí En la calle Pero igual en nuestra vivienda Todos los cortinas Persianas A ir acondicionado Son bajas Sí Entonces aquí La época del año No me sirve Pero así me sirve El sentido común Claro Muy importante Vale Y vale La hemos fastidiado Perdón La hemos fastidiado Sí Sí Patapum 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 Bueno bien Vale Bien Vamos a hablar de ello Vale He regado mi planta En exceso Con lo cual Hemos eliminado El oxígeno del suelo Y la tengo muy mal ¿Qué hago? ¿Cómo corrijo ese fallo? Pues a ver Depende De la intensidad Como siempre Sí El fallo Puede tener Más o menos solución Vale Habrá veces que no lo tenga Y si es remediable Y otros Por si se pueda Vale Cuando ha ocurrido eso Lo mejor es Intentar activar la planta Es decir Darle más luz Que la que tenía habitualmente Pero ojo Darle más luz No quiere decir Que ponga mi alocasia Prenoso Que se me va a quemar Vale Pero que sí que tenga más luz Otra buena acción sería Sacar la planta de Depende claro También esto Todo depende Si es un macetón así No puedo hacer nada Claro Pero si puedo sacar la planta De la maceta Sí Ponerla Todo alrededor aquí Papel secante Asorbente Ajá Hasta incluso meterlo esto En un bol con arroz Que siempre me va a ir Quitando ese exceso De humedad Que he obtenido Ajá Pues lograré mejoras Vale También se puede Hay veces que Esto lo digo Esto me lo dijo un día Mi buen amigo Juan Ignacio Pero funciona a veces Que es echar agua oxigenada Y no es muy fuerte Claro Dice No pero si estás echar más agua Ya ya Pero estoy echando oxígeno Ya No es muy fuerte No es muy fuerte Porque el agua oxigenada Va diluida O sea Ya No es No es Cien por cien Entonces A veces funciona A veces que funciona también Fijaros Introducir oxígeno De una manera mecánica En la raíz Con una cerindilla ¿Eh? Que bueno Si yo Aquí Que verdad Con una cánula Con una aguja hipodérmica Si la planta es muy pequeña Con una aguja hipodérmica Puede introducir oxígeno Dentro de la raíz Pero al final Si yo Tengo demasiada agua Y poco oxígeno Sí Buscaré fórmulas No sé Quizá vosotros conozcáis otras Cada uno tendrá su manera de hacerlo Sí Lo que tengo que hacer es Intentar eliminar Ese exceso de agua Y aportar oxígeno en esa raíz Vale Y hacer que trabaje más Claro Si yo activo mi planta más Pues también tendrá más recursos A la hora de Para que agaste Si le doy más energía Ajá Al final energía Ajá Pues Será mejor ¿Vale? Vale Y todo esto Pues a ver Hay que ponerlo en el contexto Vale Es decir Cuando se ha excedido el riego Como haya sido mucho Es como cuando se ha quedado Muy 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 seca Que si la cogemos justo en el puntito Que se nos ha venido la planta abajo Y la regamos Levanta y no tiene necrosis Puede ser Que tanto en un En una En una situación Como en otra la planta Se quede muy tocada Mirad Esto por ejemplo Estos son daños Por exceso de riego A ver Mira Esta es Esta calatía Mirad esta otra Por exceso de riego Pero no dicen que cuando le falta agua Se rizan como aquí O sea A ver Vale Los síntomas Por exceso de riego Y por falta son los mismos Ya 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 veo Entonces Yo porque sé que en este caso Ha sido por exceso de riego Pues Mirad Lo sé Lo sé Porque solamente tiene una hoja Ah Y si habría tenido Un exceso de riego mayor Seguramente estarían Todas las hojas tocadas No una Y en este caso ha sido Un exceso de riego Y no ha sido Mira bueno Hay dos Y no ha sido un exceso de riego Muy prolongado Porque al final La gravedad de estos fenómenos Dependen de la duración Y de la intensidad Entonces El exceso de riego Como no ha sido demasiado Pues ha habido pérdida de dos hojas Como veis Ahí va a brotar una nueva Y tengo todavía esta parte sana Vale Esta planta recuperará Pues no tengo ninguna duda Vale ¿Qué tengo que hacer para que esta planta recupere? Pues nada Dejarla Sí Mira esa No sé si la hemos puesto por aquí Lo de la paciencia y las plantas Sí Ahí lo tenemos Es muy importante Es muy importante Esto es Observación y paciencia O sea Con las plantas Hay que ser muy pacientes Las plantas Las plantas tienen otra dimensión del tiempo Que no tenemos los humanos Y esto es así A la planta le da igual Que vaya a vivir 100 años Que 1000 Ella tiene su mecanismo biológico Y le da igual el tiempo Para ella no es importante ¿Veis? Aquí tenemos otra calatea También con daños por exceso de riego ¿Y cómo sabes? Es lo mismo que he dicho antes Y cuando es por falta Eso que es la hoja Que no me fijaba yo A ver Está la hoja como arrobarilla Un poco necrosada Hay necrosis Necrosis Ya un día hicimos un vídeo de necrosis Madre mía que planta más bonita Las necrosis son los daños que sufren Las hojas por diferentes motivos Ni son buenas ni son malas Hombre Mejor si no tiene Evidentemente Pero no quiere decir Que vayan a causar la muerte de la planta De hecho Si nosotros miramos bien Todas las plantas nuestras Todas tienen alguna necrosis Porque se rozan las hojas Porque un día le ha regado mucho Porque le ha regado poco Porque ha venido una mosca Y la ha picado ahí Por mil motivos O sea No pasa nada No son hongos No son hongos Que eso es lo importante saber No son hongos Cuando una planta se rega en exceso Porque ocurre que haya un ataque de hongos Pero no es el caso ¿Vale? Vale Vale Bueno pues Lo que os he dicho A esta planta Podríamos insufrarle oxígeno aquí O podríamos Pero bueno En este caso Como el daño no ha sido muy grande Pues nada Yo esta planta la dejaré ¿Veis que aquí sale una hoja? Tendrá más brotes de raíz Porque las demás hojas están bien Y nada Paseo Vale Y a esperar ¡Suscríbete! 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 Gracias.